neta que le cansa la subida pero esta perro el castillón esta nomás las he visto en las películas de medio valencia hasta que el machín está aúúúúúúúúú Pues plebe ya salieron con la primera huevonada Aquí los plebes estos Pero pues hay que respetar Me hicieron guardar el estabilizador Que porque el artículo 17 No sé qué pedo Dice que no puedo Pero si puedo grabar Es lo raro No sé qué pedo Algo bien a esta entrada Algo más que bélico Maximiliano en Miravalle Y en Xochiloja no fue loco Chequen que elegancia Vean nomás que bonita vista Tenía Maximiliano Para ver a su mamá Carlota por aquí Por la reforma Que un machín se ve O sea que aquí vivía el vato Zipo Zipo Que un machín se ve Y esta era la vista Y esta era la vista de Maximiliano y Carlota Cuando despertaban plebes Algo bien Vaya está el ángel La reforma Y no energética Vamos a seguir por este lado Como para planear Hay cosas Como que hice así en las juntas Ante sala de acuerdos Miren aquí No le dije que era algo así No le dije que era algo así Creo que eran край Ah sí Se bought 그냥 No le dije que era algo así Lugar de las grandes recepciones Ya estamos en los jardines Ya recorrimos prácticamente todo el castillo de Chapultepec No sé si falta más, pero ya van a cerrar Llegamos un poco tarde, bueno no llegamos tarde Llegamos en el momento porque si recorrimos Yo creo que todo Fuimos al bosque, fuimos al Al zoológico Y ahora vamos al centro histórico Acompáñenme, bueno voy a hacerlo en parte de este video Pero pues de todos modos acompáñenme Vámonos Ahí va el muñeco de la sierra Va bajando bien cansado El Joto Hombre es una putiza Pero ya de bajada como quiera uno se la avienta Pues ya nos vamos del castillo de Chapultepec La neta Algo bello, algo bonito Pura historia, pero algo más que La neta muy cabrón, muy elegante Se lo recomiendo Pero neta si es una putiza subir Pero ya que estás acá y ves Dices no hay pedo, lo pago No hay pedo, no hay pedo